Y en nuestro espacio forrajero de hoy, identificamos los sistemas más convenientes para el aprovechamiento de los verdeos invernales. Presenta el espacio forrajero. BEMIX es mucho más que un inoculante para silo. BEMIX es él, es ella, son ellos, somos nosotros. BEMIX somos todos. Sé parte vos también. BEMIX, un producto Nexus Agro. Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red. Hola, buenos días. En esta semana hemos estado recibiendo, en este último tiempo, muchas consultas sobre cómo vamos a procesar los verdeos de invierno. Y ahí tenemos que dividir un poco las aguas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, si ese verdeo es una pastura, supongamos un reygras. Entonces, generalmente, el destino de ese tipo de forrajes tiene que ser una digestibilidad muy buena de la fibra, altos porcentajes de proteína. Con lo cual lo deberíamos aprovechar en prefloración. Y en ese sentido, se nos hace mandatorio hacer un pre-horeo, concentrar materia seca hasta el 40, 45%. Y a partir de ahí podemos elegir la estructura de almacenaje. Generalmente vamos a la bolsa. Pero pensemos siempre en lo que venimos hablando. Tasa de uso, lograr anaerobiosis en el tiempo, una buena fermentación. Por el otro lado, tenemos los cereales de invierno. Cebada, centeno, avena, trigo. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Nosotros vamos a querer digestibilidad y proteína o vamos a tomar la digestibilidad a partir del grano? Con muchos de ustedes, como yo les decía, veníamos hablando en la semana que en algunas regiones, por ejemplo, están bajas las dietas de materia seca. En otras regiones, las dietas están bajas de volumen. Entonces, de acuerdo a cómo nos ha ido pegando el clima, nos podemos empezar a apoyar en este tipo de cultivos por lo que no pudimos hacer en el verano. Y ahí voy a lo mismo. Si buscamos solamente alta digestibilidad de fibra, probablemente tendremos que trabajar en prefloración, como el caso que decíamos de la pastura, con un pre-horeo. Ahora, si nosotros vamos a buscar digestibilidad a partir de la energía que nos puede aportar el grano, si queremos concentrar más materia seca, si queremos mayor volumen de fibra, seguramente el proceso, por ahí, tiene que ver con un corte picado directo. Y ahí, no voy a decir que es indistinto, sino que vamos a aportar que es muy diferente si queremos digestibilidad y proteína o muy diferente si queremos digestibilidad de fibra. De ahí viene el hecho de hacer pre-horeo o no pre-horeo. Bueno, generalmente en los cereales de invierno trabajamos muy bien en corte picado directo, con grano pastoso, pastoso duro. Lo mismo, picar bien parejo, tratar de lograr materias secas que superen el 35% de materia seca, o sea que un estadio de madurez avanzado del grano. Y generalmente, como decimos a la bolsa, por la tasa de uso y por el porcentaje de humedad. Bueno, entonces, para repasar estos conceptos, como decimos siempre, en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero o en nuestro canal de YouTube de Campo Directo. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina, cabezales Tomay. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. Tolvas autodescargables, vainero, eficiencia, agilidad en cada movimiento, robustez con el equilibrio justo, simple y versátil, superarse es posible. Gracias.